¿Cómo están amigos coleccionistas? Esto es pa' la cacería, otro día de colección Son los Chase y SPH's que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MB2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrar los colgaditos como deben de estar Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar ¿Cómo estamos amigos coleccionistas? Pues aquí andamos en una Walmart Venimos a buscar a ver qué podemos encontrar Estamos en una ciudad lejos de donde vivimos Y andamos aquí revisando el botadero Y vean lo que me encontré Un ZAMAC del año pasado En esta tienda yo venía cada 15 días, cada mes Ahora pues ya empezamos a volver a venir Así es que son otras tiendas más Es una ciudad que se llama Hueco Está como a dos horas de donde vivo Así es que vamos a estar viendo Qué piecitas se pueden encontrar por aquí Quizá un poco más seguido A ver si de pura casualidad nos encontramos Alguna chuleta Algo que valga la pena Por el momento encontramos un ZAMAC Que ya es bastante, bastante bueno También estamos en espera de los nuevos ZAMAC Que pues ojalá Vean esta piecita de, creo que es del 2018 Vean nomás Estaba maltratadona Pero allá no se veía Como que aquí Como que aquí no este Pues no mueven tanto los carros Y vamos a ver qué más Qué más podemos encontrar Aquí en un video de hace, pues hace mucho Fue donde encontré un lote Un montón de Bugattis negros Que nos llevamos bastantes De ahí fue donde se originó la rifa De los Bugattis Y este No, no creo que haya tanto No creo que haya mucho Simplemente esto es ZAMAC Ahí me dio Me dio raro Ya todos los Lister están Bastante, bastante malos Vean Vean nomás un Momo rojo Todo maltratadón Es una Golf Y Por el brillo de este dije un Super Pero no Vamos a ver qué más sale por acá No, yo creo que no No va a salir nada Si es que Lo vamos a dejar Ahí A ver si me llevamos Ese ZAMAC Aquí hay otro ZAMAC Vean nomás Un ZAMAC Este ya bastante Maltratadón Quizá nos lo llevamos A ver qué Y Solo por la tarjeta Que está demasiado maltratada Aunque Tal vez Tal vez valga la pena Llevármelo Así es que vamos a ver Pero que Es chistoso Que aún pues Todavía Puede aún Encontrar Ese tipo de ZAMAC Vamos a ver Qué más Hay por acá Bueno Ahí encontramos Ese ZAMAC Encontramos dos Como lo ven Uno bien Uno muy buena La tarjeta todavía El otro Si ya estaba Bastante maltratada Pero nos vamos a llevar Venimos aquí A ver Qué Podemos encontrar Aquí en este lotecito Este si ya Pues aquí está Misteado de toda la serie Yo también Ahorita estaba Revisando una señora Y ahorita que se movió Pues venimos a ver Que No creo que haya ganado La verdad Sinceramente No creo que haya ganado Aquí está Una de Tarjeta viejita Del 2015 Imagínense Del 2015 Ahí han metido uno Vamos a ver Mercedes De todo un poco Aquí ya tiene Ya tiene manos De todos lados Y Pues no No creo que haya ganado Amigos No le voy a echar Tanta Tanta cabeza Eso Es todo lo que hay Vamos a ver Qué podemos encontrar En lo que vienen siendo Las demás cosas Y Pues de entrada Matchbox Aquí están los Team Transport Bueno Estos son Este Unos Super Reels Ricks Ahí está El Skyline De Team Transport Ya en la Walmart Es la primera vez Que lo veo en Walmart Y en una Walmart Que está lejos De donde vivo Aquí está ese Mercedes Falcon Y Los de Street Fighter Y los de Rugrats ¿Qué más tenemos Por aquí? Uy Pareciera que está abierta Déjame chequear No Está bien Está bien Miren esta De Halloween Dejada Está bastante chida Aquí tenemos Estos grandes De Hot Wheels Aquí ya están unos Vean nomás Un Uno de Ghost Rider Este fue del año pasado Tenemos Street Fighter Vean esto La de La serie de Boulevard Donde viene La Cool Combi De hecho Creo que están Todos Vienen la Cool Combi Está el Toyota Está el Nissan Skyline El Toyota AE 8 8.6 Tenemos El T-1000 La única pieza Que falta Es la Cool Combi También Está metido Este de aquí Hay muchos Skylines Hay muchos Toyotas Imagínense Ya salieron Creo que Dos series más De Boulevard Y todavía están Estos ahí metidos Tenemos Aquí esta otra serie De Históricos de Japón Tenemos Super Fast Los Auto World Y Los M2 Y a todo esto Está revisado Vean El set de Nissan Aquí todavía está El set de Nissan Todavía está aquí En este lugar Aquí tenemos Estos de Auto World Que allá Ya casi no se miran Está un Daxon Y Yung Fae Lady Aquí tenemos La Cool Combi Y Ahí están Los de Nascar Autentic Este set No lo he visto O hasta el momento No lo había visto De Micro Machines Seguimos dando Vuelta Tenemos Los sets Estos son Los nuevos Aquí están Los 6 Que vienen En la caja Pero ninguno Trae 6 Así es que Pues desafortunadamente Pero están Muy chidas Las trocas Están estos Está el Meio Yeyo Y está el Sprite Todos están Muy perrones Pero no hay Ningún chase Están las 6 Piecesitas Vean la chulada De los Nissan Tenemos Que más Vean esta troca Vean esta troca Que perrón Está El color Amigos El diseño Que tiene Es una Chevy 55 Que está Super padre Su color La neta Vale mucho La pena Para los que Coleccionan Escalas grandes Aquí está El de Tapatío Y todos Estos son Los Maisto Que Que vienen Muchas Muchas piezas Chidas Ahí está La T1 O la Kombi Esta es en Mustang Y están Todas las demás Al igual que estos Son todos Los Mustang Que hay Y Algo más Por aquí Tenemos Estos Jaulers De Dulces Y Pues también Se ve que No los No los Pelan Ahí están Amontonados Aquí tenemos Los M2 Que también Ya Están Todos Revisados Vean esta Kombi Que está Muy Muy chida Y Pues amigos Es todo lo que Encontramos aquí Me voy a llevar Esos dos Piecesitas De De Zaman Por cualquier Cosa Para la gente Que colecciona Zaman Ya saben Que una Tarjeta Está Dañada Pero No importa Amigos Así es que Pues Vámonos A ver Que más Encontramos Como estamos Amigos Coleccionistas Pues estamos En una tienda HEV Y Pues pasamos Aquí A ver Que podíamos Encontrar Ya saben Que Aquí en Hueco A veces Hemos encontrado Pieces Diferentes A las que Podemos Encontrar Allá En Arlington Así es que Vamos a echarle Un ojo Que tipo De material Hay por aquí De entrada Está esta serie De Rápido Y Furioso Donde viene Este Flymon Y Acá atrás Pueden ver Ustedes El Skyline Está bastante Chido Aquí también Está Este Rápido Y Furioso Que es Este Ya tiene Bueno Salió en el 2018 Imagínense Que rápido Pasó el tiempo Tenemos Aquí el Porsche Aquí está El Porsche Morado Todavía está Colgadito Aquí Imagínense Tenemos Los de Cars Un poquito De todos Están Los de Los de Control remoto Aquí viene Vamos a ver Cuál es este Que está tirado El de Surky No lo puedo Agarrar No, no Es el mismo Se lo Honda Miren Estos Este Estos De Hot Wheels Motor Truck Este Me llamó La atención Yo pensé Que era La Borla Pero no No es No Ahí está Ese Si es Un Borla Y Pues nada Amigos Aquí hay Un Trippack Aquí están Los Colors Están Muchos Me están Encargando Un Bocho De Estos No Le he Visto La Verdad Vamos A ver El Trippack Vean Nomás Este Que está Bastante Chido Con Corvette Este Carrito Se me Hace Conocido No Sé De Qué Años Son Estos Son Del 2016 6 Vean Este Verde Si Ustedes Lo Reconocen Déjenlo En los Comentarios Este También Está Chido Este Como Que Parece Un Civic Es Un Buen Pack Son Buenos Packs Están Aquí O Por lo Menos Esos Que Pasamos Y Están Estos No Me Gustan Tanto Pero Bueno Aquí Está Un Vero Que Está Bastante Chido Y Vamos A ver Que Hay Por Acá Si Encontramos Alguno Que Valga La Pena Este Está Muy Perrón El Color Mate Que Tiene Está Genial Aquí Tenemos Otro Vero En Verde Están Bastante Bastante Buenos Están En 4 Dólares Eso Si No Me Gusto Pero Son Paques Están Bastante Bien Con Las Piezas Que Traen Este Ya Es Como Más Nuevo Y Que Más No Como Que No Vale Tanto La Pena En Si El Que Ando Buscando Es El Bugatti Ese Es El Que Ando Buscando Por Es Que Le Estoy Metiendo Mano Pero No Creo Que Tenga Yo La Suerte No Que Salga Aquí Y No No Hay Nada Por Allá Por Este Otro Lado Igualmente Ahorita Les voy Enseñar Ese Para Que Si Me Pareció Bastante Bueno Este De Aquí Vean Nomás Unos Tunnels Con El Mopar Este Está Muy Padre Igualmente Del 2016 2017 Han De Ser Muy Muy Bueno Si Aquí Están Los Los De Las Nuevas Cajas Vamos A ver Si De Pura Encontramos Algo Chido Ya Está Todo Revisado Supongo Eso Es que No Creo La Verdad Aquí Está Un Cibit Como Les Digo Eso Si Lo He Estado Comprando Aunque Ese Si Lo Vamos A dejar Colgadito O Ya Se van A Caer Las Cosas Por Aquí A ver Si De Casualidad Nos Topamos La Mystery Machine Aquí Parece Que Está Otro Cibit No No Hay Nada Más Por Allá Algo Que Valga La Pena Amigos Ahí Está Muy Rápido Y Furioso Y Parece Que No Está En Tiradero Aquí Están Las Piezas Nuevas Que Han Puesto Vamos A ver Que Hay Ahí Es Otro Civic La Que No Ha Encontrado Es La Mystery Machine Eso No La He Encontrado Para Nada Y Yo Creo Que Va A Tardar Tiempo Para Encontrarla Eso Es Todo Lo Que Hay No Hay Mucho También Están Estas Series De Como Se Laman Naranja Y Dorado Creo Que Se Lama Esta Serie No Me Acuerdo Muy Bien Pero También Aquí Están En Che Bell Esto Bastante Chido Pues También Están En Esta Tienda Como Pueden Ver Y Las Trocas Son Las Que No Están Son Las Que Volaron Este Che Bell Por Acá Arriba Están Los De Mario Bros Están Tiradero Eso Si Pero No Hay Nada Como Ven Es El Material Que Está Por Aquí De Matchbox 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 Bien Nomás Aquí está La banana Ya saben Que carrito Vamos a buscar Aquí Verdad Los Bochitos Amigos Este Este lo pidieron Muchos Este está Muy chido Vamos a ver Bochos Por acá Ya saben Dónde está El bocho Verdad Ya saben Para Para Dónde Vamos 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 A sacarlo Luego Los Ponemos Para Atrás De Estas Cajitas Solo Traen Un Bocho Y Bien Uy Uy Fue Mi Sorpresa Aquí Está Mira Yo Sabía Que Traía Uno Yo Sabía Que Traía Uno Un Bochito Nos Vamos A Llevar Y Vamos A Tomar Todos Para Atrás Pues Si Amigos Ahí Está El Otro Bochito Nos Llevamos Dos Bochos Y Nos Vamos A Llevar Este Ford Capri Que También A mi Parecer Está Bastante Chido Y Por Este Lado Tenemos Smashbox Los Packs De Smashbox Ahí Están Los De Cars Bueno De hecho Ahí Está El Chase De Cars Este Es El Que Es El Chase Que No Este Es El De Mate Pero Pues Vamos A Buscar A Ver Que A Ver Que Más Encontramos Aquí Hay Otras Marcas Como Pueden Ver Yo Recuerdo Que Están Estas Marcas Que Por Allá No Encontramos Este Con Este Parece Ser Un R8 Aunque Pues La Están Tan Llamativas Las Las Piezas Están Medias Chafas Vean Esta Troquilla Si Están Bastante Bastante Chafitas Vean La Policía Que Está Por Acá Y Pues Eso Es Lo Con Escala Me 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 24 Si Mal No Recuerdo Vamos A Ver Que Hay De Nuevo Por Aquí Estos Son Los Howling De Johnny Lightning Las Trocas Esta Troca Está Chida Aunque Para Serles Sinceros No Me Gustan Tanto Lo Que Son Las Trocas De Johnny Lightning No Sé Por Qué Aquí Tenemos Green Line En Este Sky Me Parece Este Es Un Sky Line Y Hay Buenas Pieces Este Corvette Está Chido Este Lo Acababa Yo De Ver Este Es Un 2020 Corvette Se Ve Bonito Pero Así Como Que Digamos Que Chido Chido No Está Este Se Parece Es Un Forest Core Este Es Un Grand Fury Y Vamos A Ver De Este Lado Las Trocas Vean Esta De Sherry Que Está Por Acá Vamos Colgar A ver Si No Hay Un Che De Casualidad Para Estar Moviendo Ahí Tenemos Estos Por Acá Hay Buenas Piezas Ven Esta Troca De Sherry Green Light Amigos Está Bastante Chida Solo Que Ya Tengo Una Troca En Esta Misma Temática Ven Esta Cherry Y Vean Esta Belleza Esta Belleza Trae su caja Este es como un tipo de volteo Y lo chido de esto es que estas piezas están a 7 dólares Estas por la regular están en 10 Arriba de 10 dólares allá en el Hobby Lobby Y esta troquita está muy muy parrona La neta Es un dump drop Así es que Vamos a ponerlo por aquí arriba Ahí está otra Y la última naranja Buenas piezas Muy muy buenas piezas También vemos este de policía Aquí siempre he visto un trailer que he querido comprar Aquí está Orwell Aquí está la La Ford Tenemos A ver No aquí Ojalá estuviera la Chevy Pero no lo creo Aquí está este otro Que es un dorado Un cadilla del dorado Y Esta Esa troca La La roja De 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 Silverado Ahí está Otra gris Silverado Y Son las piezas De Auro Que están por aquí Bastantes buenas Muy muy buenas piezas Y Como ven Este es el que yo quiero comprar Siempre lo quería comprar Pero este Ando buscando otra temática Este de UPS No me gusta tanto Y Por aquí Vean esta Troquita verde Está muy muy parrona Desafortunadamente No hay Chase Por acá Y Tampoco Para acá Es el terminador Terminator Está muy muy padre Al igual que Estos Silverados Son piezas Muy chidas Estas son Johnny Lining Vean nomás Chilada de piezas Amigos Pero Pues nada Nada Que Que nos llame la atención Estos son del 007 El Mustang Este es el Me parece que este es el que sacó Apenas Hot Wheels El Lotus Y Aquel es un Toyota 2000 Están Bastante padres Y amigo Yo creo que Pues aquí llegamos No sé si pasa Algún otro lugar Pero por lo menos Les mostré Estas piezas Nos vamos a llevar Los tres bochos Y a ver Que más encontramos Y si no Pues aquí me estaré Despidiendo amigos Como siempre Si les gustó mi video Los invito a que Suscriban a mi canal Que lo compartan Le den like amigos Y nos vemos En el próximo video